Estamos en Tlaxiaco, regresamos a ahora sí a inaugurar el hospital IRF Bienestar. Ya está concluido, tiene equipos modernos, tiene personal requerido y ahora se está adaptando un área del hospital para atender a enfermos de coronavirus. Esto es lo que estamos haciendo, preparándonos para que no nos vaya a sorprender esta epidemia. Bien, estoy aquí con el ciudadano gobernador de Oaxaca, con la doctora Gisela, que es la encargada de todo el programa IRF Bienestar, de los 80 hospitales IRF Bienestar en el país. Ella les va a explicar cómo estamos trabajando para adaptar estas áreas en todos los hospitales. Esto se replica en los 80 hospitales. El doctor, el encargado, el especialista de esta área, el director del hospital de Tlaxiaco, un profesional de primer orden y es para mí un orgullo presentar también al director del Seguro Social, a Zoe Robledo, que nos acompaña. No sé, doctora, a ver, empecemos con usted. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Estamos en un cubículo que está adaptado para la recepción y manejo de todos los pacientes que pudieran llegar infectados con COVID en condiciones graves o datos de alarma. Es un modelo que está presente en todos los hospitales. Y aquí podemos ver seis camas que cuentan cada uno con monitores de signos vitales para la monitorización de los pacientes que pudieran llegar a necesitarlo. También podemos observar aquí la instalación de los ventiladores para aquellos pacientes que en condición grave o crítica pudieran necesitarlo. Y dentro del equipamiento que está considerado para estas áreas especiales está el manejo del carro rojo. Señalarles que en este momento, en esta condición en que estamos, se han adaptado en promedio tres cubículos en cada hospital. Uno para pacientes adultos, otro para pacientes pediátricos y uno más que es para la atención de aquellas embarazadas en trabajo de parto que llegaran infectadas con COVID. La intención es evitar la transmisión de otro tipo de personas, pero que siempre reciban la atención especializada y así es como está conjuntada la atención en los hospitales rurales. A ver, doctora. Lo que acaba de explicar el doctor Ledesma es el modelo que el programa Isbien Estar está implementando en los 80 hospitales que tiene el programa en todo el país. Tenemos en cada uno de los hospitales, a partir del día de hoy, el 100% de los 80 hospitales tienen una unidad móvil cercano a la puerta de emergencia del área hospitalaria. ¿Por qué está ubicado ahí? El médico y la enfermera que estará en los cinco turnos cubiertos a esa unidad móvil estará recibiendo a todos los pacientes que lleguen con algún problema respiratorio. Si es leve, lo regresa a su casa con las medidas correspondientes. Si es moderado o grave, lo ingresará a esta área del hospital para que el médico ginecólogo, el médico internista o el pediatra determinen si hay que hospitalizarlo. Les quiero decir que en promedio entre 8 y 12 camas son las que están destinadas en cada uno de los 80 hospitales para atender la pandemia. Estamos listos, tenemos los monitores, tenemos los ventiladores necesarios y también tenemos los médicos especialistas para el tema. El director del hospital, haciendo un paréntesis, ¿cómo ve el equipamiento del nuevo hospital? Como le comentabas, señor presidente, no estamos al 100, estamos al 130, la verdad es por la cantidad de equipo que llegó, por la calidad de equipo que llegó y sobre todo porque tenemos más especialistas. Y como menciona la doctora, el doctor, tenemos las camas, tenemos el carro rojo, tenemos el carro rojo también en la sala donde vamos a atender a las pacientes embarazadas de su parto y tenemos 8 ventiladores listos, los monitores, entonces estamos, pues no sé si estemos listos, pero ya estamos preparados para iniciar esto. En cuanto nos empiecen a llegar los pacientes, tenemos la capacidad para resolverlo. Sobre todo el sistema del seguro, ¿cómo se está preparando? Bueno, el programa de reconversión hospitalaria lo que establece es que vamos a tener 80 hospitales que van a ser de referencia para COVID, que son los que van a tener más camas para cuidados intensivos y desde luego para hospitalización. También se están preparando lugares como el hospital de zona 32 allá en Villacuapa o el de Tapachula y para la tercera fase que van a ser exclusivamente de COVID. Con esto vamos a tener cerca de 200 hospitales que van a tener o en su totalidad o una proporción de ellos específicamente para COVID para que no se mezclen, como lo ha mencionado aquí la doctora, con la atención continua que se tiene que dar de otros padecimientos y evitar así contagios. Entonces nos estamos preparando y desde luego con la parte más importante que es la capacitación del personal, que ya está en una segunda fase de reforzamiento para capacitaciones presenciales que le permitan a todos saber qué les toca hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Este hospital se concluyó ahora, pero se inició hace 10 años. Es una obra que quedó inconclusa por parte del gobierno del estado de Oaxaca de aquel entonces y Alejandro, el nuevo gobernador Alejandro Murat, se propuso concluirlo, terminarlo y le agradecemos mucho porque nos entrega este hospital completamente terminado en su construcción y muchas gracias Alejandro. Gracias a usted, señor presidente, que le da la oportunidad a la Mixteca, a Oaxaca y hoy a Tlaxiaco de tener un hospital para su atención médica, pero especialmente hoy en esta pandemia tener la certeza de que estarán bien atendidos. Gracias por su apoyo, señor presidente. El COVID o el coronavirus nos está permitiendo prepararnos, aunque debo decir que antes del coronavirus ya estábamos levantando el sistema de salud pública. Antes del coronavirus ya habíamos recorrido los 80 hospitales del INSS-Bienestar. Antes del coronavirus ya se había creado el INSABI en Instituto de Salud para el Bienestar. Ya se había decidido ampliar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos. Viene el coronavirus y ya tenemos condiciones para poder enfrentar esta pandemia. Tengan confianza los mexicanos de que estamos trabajando de manera profesional con el apoyo de los trabajadores de la salud. Y aprovecho para hacerles un llamado a todos los trabajadores de la salud, del Issste, del INSABI, de centros de salud, unidades médicas, hospitales, del IMSS, a todos, para que en estos momentos de adversidad nos entreguemos a esta causa noble de salvar vidas. Que México sea ejemplar en cuanto al tratamiento de enfermos infectados por coronavirus. Vamos todos adelante. Vamos a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos, mujeres y hombres. Les mando un saludo.